Ese es el futuro presidente de la ciudad. La hora no importó cuando se trata de apoyar al candidato que tiene la aceptación del pueblo de Tecpan y la tarde-noche de ayer quedó demostrado en la comunidad de Tenexpa, donde el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Tecpan, Luis Enrique Ruiz Antonio, encabezó un recorrido por la principal calle de la comunidad. Al paso del contingente y con alegría de los pobladores de Tenexpa, el abanderado de los partidos políticos PRD, PRI y PAN, recibió el cariño de la gente que al paso por sus domicilios salían a saludarlo para manifestarle su apoyo total. Luego del recorrido, el contingente llegó al Zócalo de la comunidad, donde ya lo esperaba otro nutrido grupo de personas que le recordaron que fue la única persona que los ayudó sin tener un cargo público durante la pandemia de COVID y tras las afectaciones por Max. Adrián Mendoza Sánchez, comisario municipal de Tenexpa, y el profesor Felipe Ángel López Mendoza, por separado, le reconocieron su trayectoria de trabajo y de cercanía con el pueblo, asegurándole que eso hará la diferencia el 2 de junio para ganar con mucha diferencia la elección. Gracias por asistir a este gran evento donde así se ven los cambios. También agradezco la presencia de cada uno de todos los candidatos y acompañantes. Me complace darle la bienvenida a este, su pueblo, pueblo de lucha, trabajadoras, valientes, muchos ya lo conocen, muchos han venido a, incluso aquí a gestionar muchas cosas. Tenexpa, cuando Tenexpa tiembla, Tenexpa llora. Tenexpa tiene historia, mucha historia tiene Tenexpa. Me preguntan varios jóvenes o niños del monumento que está allí enfrente de la clínica, les dicen, no es monumento, es un hasta bandeja. Tenexpa, ahí estaba la primera escuela, para que sepan los que no, los que no son de aquí, muchos niños, que ahí fue la primera escuela, para que hayan que Tenexpa tiene historia, ¿sí? Y como les digo, Tenexpa es de lucha, son tiempos de pedir y tiempos de promesa, pero les aseguro, señores candidatos, que también Tenexpa sabe pedir y sabe exigir, ¿sí? Así que les solicito todo su apoyo y compromiso con el pueblo de Tenexpa. Bienvenido a Tenexpa, contador, no se diga, usted viene de Tenexpa, ¿sí? Yo, como al contan, somos conocidos, he conocido su trayectoria de lucha, y este, pues sabemos de antemano de dónde procede. Su familia es una familia muy honorable del Tecpan de Galeana, Muchos lo conocemos a tu familia, contador, mi respeto para ellos. Son personas exitosas que vienen, han venido desde abajo. Entonces, seguramente usted le heredó a su papá, a su mamá, lo buena gente que es. Entonces, aquí hemos contado siempre con el apoyo de nuestro amigo El Conta, a través de los comisarios en turno. La última vez que estuvo apoyando aquí el contador público fue al comisario. El 30 de abril, el Día del Niño, haciendo importantes donativos de juguetes que vinieron a beneficiar a los niños de Tenexpa, pues, y eso se lo agradezco. Se lo agradece al pueblo de Tenexpa, contan. Muchas gracias por ese gesto. Vamos a entregar desayuno, comidas calientes, ¿me vas a contar? Comidas calientes, aguas embotelladas, que la compartió con mucho gusto, despensas, mucho, para toda la gente, no solamente la necesitada, para todos. Y muchas gracias nuevamente, Conta. Nosotros estamos muy agradecidos con usted. En su participación y ante estas muestras de apoyo, el candidato a alcalde les dijo que no va a fallarles y que Tenexpa tendrá todo el apoyo con las obras prioritarias que necesite la comunidad. Yo no les vengo a mentir. Ustedes fueron testigos de ellos. Dimos aguas, despensas, ropa, inclusive a los vecinos de aquí de La Binata, que también sufrieron el corte de carretera, estuvimos también ahí apoyándonos. Y podemos pasar mucho tiempo recordando cómo hemos estado en Tenexpa. Pero ¿saben por qué lo hace uno? Porque quiere a Tenexpa y porque tenemos la voluntad de querernos ayudar. Porque ustedes, como me recibió una persona muy especial aquí en Tenexpa. Y me da gusto que me reciban de esa manera. Porque también el cariño es recíproco. El contador quiere a Tenexpa y va a ayudar a Tenexpa. Aquí de frente, a empeñar mi palabra. Porque quiero ayudar a Tenexpa. El día jueves vine, me comentaron alguien muy especial. Alguien me comentó de la calle. No sé si recuerden, ¿no? Ese día que nos vimos. Ahí está la calle. Y le prometo que esa calle que me pidió, la vamos a hacer. Primeramente, Dios. Un alumbrado público. Quiero comprometerme, siendo el próximo presidente municipal, que van a contar con ello. La colonia Brisa de Mar de aquí de Tenexpa. Quiero ayudar a Tenexpa a que tenga el mercado en buenas condiciones, digno. Y vamos a ayudarle con ese estrechado que me pidieron. Me he comprometido para que haya alumbrado público y terminemos la calle que va rumbo al patio municipal de aquí de la localidad de Tenexpa. Quiero hacer estos compromisos. Pero sobre todo, quiero decirles que Tenexpa va a tener un amigo en la presidencia municipal a partir del 30 de septiembre de este 2014. Posteriormente, al concluir este recorrido y mitin, el abanderado de los partidos políticos PRI, PRD y PAN se tomó la foto del recuerdo con quienes lo acompañaron. Asimismo, con el mensaje de que el día 2 de junio se ganará con contundencia la elección. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.